Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Yoyo Fernández, el Yoyo 308 en Twitter. En esta ocasión os traigo una comparativa entre micrófonos dinámicos. Es algo que me han pedido por Twitter y me han pedido por Telegram. Y bueno, me ha parecido conveniente hacerle caso a los compañeros y hacer esta pequeña revisión o esta pequeña comparativa de micrófonos dinámicos. Puedo advertir antes una cosa, eso sí, no tengo espacio físico, no puedo mostrarlos todos aquí, cada uno en su pie. No va a ser una comparativa técnica, soy simplemente usuario final. Voy a hablar desde mi experiencia. Y bueno, pues espero que sepáis extender estos contratiempos, digamos entre comillas, que no es algo tan técnico como hacen otros canales de YouTube. Voy a intentar no equivocarme porque va a ser un vídeo de corrido, no corto, no edito, no se me da bien editar, no suelo editar, así que va a ser todo del tirón, no va a haber tomas. Así que por eso voy a hacerlo todo en vivo. Estoy usando OBS, también me va a servir para aprender a usar OBS. Tengo aquí la webcam, como veis, y a mi derecha tengo otra cam, en este caso el teléfono que uso en modo de webcam, enfocando a la Behringer Euphoria 404 HD, que es donde están conectadas los cuatro micrófonos. Es una interfaz, digamos, calidad-precio muy recomendable, 99 euros andaba antaño cuando yo la compré. Digamos que, bueno, gama media y que tiene unos buenos previos de micro, los midas, y que se puede hacer grandes cosas con ellas sin gastarse mucho dinero. Los micrófonos no están conectados, ninguno de los cuatro, a un amplificador de micro, a un preamp, ¿no? Simplemente los micrófonos van a trabajar con los amplificadores, con los previos de micro de la Behringer Euphoria 404 HD. No llevan amplificación extra, esto dejarlo claro. Son cuatro micrófonos distintos, que vamos a ver ahora mismo, así que unos requieren un poquito más de potencia y otros requieren un poquito menos. También vamos a comprobar si la Euphoria 404 HD con los preamplificadores ampli de micro midas puede con los más, digamos, con los más potentes, ¿no? Bueno, los micrófonos son los siguientes. De izquierda a derecha, Sur SM58, micrófono mítico donde los haya. El Sennheiser E935, también un micrófono bastante bueno. Rode Procaster, lo compré hace un par de días. Esta es una imagen mía, una fotografía mía. También un micrófono ya con bastante años en el mercado, bastante mítico para radios y para podcasting. Y el Shure SM7B, también muy mítico. Y un micrófono que lleva muchísimos años en el mercado y un micrófono que se usa muchísimo en podcasting. Si queréis salvar las referencias, ya os dije que no voy a hacer una cosa técnica. Aquí he cogido el portal de Toman como referencia. Y bueno, pues aquí tenéis el Shure SM58, 99 euros. Tenéis todas las características técnicas, ¿no? El patrón polar, la respuesta en frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Dejaré los enlaces en la descripción, en la caja de descripción del vídeo en YouTube. Dejaré los enlaces correspondientes por si queréis bichear, ¿no? O si os interesa alguno. Tenemos también el Ski, el Sennheiser 935. Lo tengo hace un añito y pico, cerca de dos años. Tenemos también, este tiene 154 euros, ¿vale? Tenemos también el Rode Procaster, 175 euros. También, hace un par de días que lo tengo. Tenéis todas las características técnicas aquí. Y por último tenemos el Shure SM7B. El más caro de todos, aunque en Amazon estos días está un poquito más bajo de precio, en 300 y pico euros. 411 el SM7B. 175 el Rode Procaster. Sennheiser 935. 154 euros. Y 99 euros el Shure SM7B. Dependiendo, pues bueno, ya cada uno pues lo que pueda y lo que se pueda, lo que le interese y lo que se pueda pagar, pues así, así operará. Así que bueno, va a ser una comparativa en mi voz. Que es una voz un poco, yo diría que una voz tirando a grave. Voy a poner la misma, la misma, esta cámara que veis a la derecha es en tiempo real. A ver si tengo tanto cable por aquí. Voy a poner la misma ganancia en los cuatro micrófonos para así probar en la misma interfaz con los mismos previos de micro como suena cada uno de ellos. Por este orden, será siempre por este orden. El Shure SM58 en la entrada número 1, Sennheiser E935 en la entrada número 2, Rode Procaster en la entrada número 3 y Shure SM7B en la entrada número 4. Es decir, 1, 2, 3 y 4. Ok, ahora mismo estoy hablando por el Shure SM58. Lo tengo quizás un poquito fuerte para saber a qué nivel de ganancia. Lo que hago es que le doy con el botoncito de la ganancia hasta que escucho ruido de fondo. Si escucho ruido de fondo, lo voy bajando hasta que no escucho ruido de fondo con un nivel en auriculares medio, más o menos. Así que este sería el nivel. Voy a ponerlo nuevamente a tope. No sé si escucháis un poquito ruido de fondo. Ahora lo voy a bajar un poquito. Y yo creo que este sería el nivel, más o menos. Ahí vemos que no clipea. La lucecita verde de la Behringer se enciende, pero en ningún caso se enciende roja. Antes se han sentido un par de veces porque yo me he acercado demasiado al micro. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, como decía antes, mi voz es un poquito tirando a grave. Es una voz, digamos, tranquila. Me acelero al hablar. Pero el tono de voz es un poco tranquilo. Un poco, digamos, no soy muy grave del todo, pero tampoco soy agudo. Digamos que una voz de cateto de campo. Una voz de cateto de campo cortijero que está muy dejada con la barba. Así que bueno, voy a leer un texto en los cuatro micrófonos. Más o menos intentaré respetar la misma distancia. Y para que veáis cómo suena en el Shure SM58, en el Sennheiser 935, Rode Procaster y Shure SM7B. Ahora mismo está sin filtro antipod. Le voy a poner el filtro antipod. Luego también iré cogiendo lo demás sin el filtro. Y luego le pondré el filtro antipod. El filtro estoy usando un PhoneStar. Que es un filtro, es una marca que no, que no, me lo recomendó mi amigo Paco Starado. Siempre lo digo, cada vez que lo enseño. Es una marca de filtro que no, que tiene una robustidad para que pase la voz y no te cambie la voz. Porque hay muchos filtros baratos que te cambian un poquito la voz y te la hacen un poquito distinta. Aquí vemos sin filtro, ¿no? Por ejemplo, piso, paso, sandía, sábado, sábado, soya, piso, pa, pa, más o menos, ¿no? Para que veáis el Popeo, ¿no? Vamos a ponerle el filtro antipod. Voy a hacer un poquito de ruido. Ahora creo que ha cambiado un poquito. Notaréis que ha cambiado un poquito la frecuencia, ha cambiado un poquito la voz con el filtro antipod, que es necesario siempre. Y bueno, teniendo la ganancia más o menos, yo diría que, vamos a ver por aquí, yo diría que está al 95%, 90-95% la ganancia de la Beringer Euphoria 404 HD. Así que comenzamos a leer el primer texto, a ver qué tal se escucha. Verde que te quiero, verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Bueno, esto ha sido más o menos un pequeño extracto de Ronan C. Sonámbulo de Federico García Lorca, para que veáis más o menos cómo suena este micrófono. Luego lo veremos también en un grabador, para ver los niveles, aunque, bueno, yo lo estoy viendo, no veáis si vosotros no, pero para que luego enseñaros los niveles de, perdón, los niveles de hasta dónde llega en el tema del vúmetro, hasta dónde llegaría los niveles, ¿no? Bueno, vamos a cambiar ahora, voy a cambiar ahora al Sennheiser, así que voy a bajar la ganancia. No veo porque tengo el móvil, tengo todo el cableado por aquí, tengo aquí movida entre la mano. Voy a bajar la ganancia del SM. Antes voy a subir la del Sennheiser, más o menos el mismo nivel. Voy a bajar el Sennheiser, bueno, voy a bajar ya el Sennheiser, ¿ok? Ahora seguramente... Ojo. Un momentito. Lo tengo aquí, no le estaba hablando, lo tenía allí. Ya os digo que esto es todo del tirón, sin cortes, por eso no me puedo equivocar. Porque yo no sé editar y entonces todo va a ir sobre la marcha, así que perdonadme. Y no le estaba hablando, no le estaba hablando. Bueno, voy a... Aquí está. Voy a poner la ganancia al 100% de la Behringer. Yo escucho... Como el sonido del mar de fondo, no sé si vosotros escucháis algo, poner los auriculares. Intentar escuchar este vídeo con auriculares, voy a ponerlo al 100%. Ahí se escucha, ahora voy a ir bajando hasta que yo ya no escuche el ruido de ambiente, ¿no? Para ya empezarle a hablar. Este sería más o menos. Y más o menos yo creo que la misma ganancia que el Shure, aunque sí se nota un poquito más sensible. El E935, sin haber tocado yo el volumen, sin haber tocado el volumen de los auriculares, del monitoreo, si escucho el ruido ambiente, si lo escucho un poquito más fuerte que con el Shure SM58. Este sería el Sennheiser E935, lo estáis viendo por aquí, sin filtro antipop, pato, pera, pera, sandía, sales, pico, pa. Está más o menos sin filtro antipop, no me sé más palabras de eso. Y ahora voy a ponerle el filtro antipop, si lo encuentro. Ok, por aquí está. El mismo es la misma marca que la anterior, Fonestar, recomendada por Paco Estrada. Es una marca que, como dije antes, no te cambia la voz. Los filtros baratos, como de espuma muy compacta, no deja bien pasar la voz y se pierde claridad. Te cambia la voz. En el Fonestar este no te hace tanto ese efecto. Bueno, así que vamos. Vamos a leer el mismo texto para que veáis la comparativa. Más o menos está la misma ganancia, como habéis visto aquí en la Behringer. Ya sabéis, sin Clove Lister, sin Feahit, apelo totalmente. Así que venga, vamos a leer el mismo texto. Lo ponemos por aquí y vámonos con Lorca. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra la cintura ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. No sé si habéis notado diferencia. Yo me noto prácticamente igual. Aquí me noto prácticamente igual. No sé si hay esa piquilla de... Yo diría que tal vez un poquito más agudo, un pelín. Pero ya digo, yo simplemente uso el oído como aficionado. No llego a esos niveles técnicos que la gente que dice el color de la voz, que si la frecuencia es esta, las mata las otras. Mi nivel no es tanto, no es tan técnico, simplemente es de aficionado, simplemente de usuario. Así que si vosotros notáis algo diferente, podéis dejármelo en los comentarios del vídeo de YouTube. Si vosotros entendéis de estos temas, podéis dejármelo. Ya hemos probado los dos más pequeñitos, el Shure SM58 Sennheiser E935. Vámonos con los PC gordos, ¿ok? Vamos a ver si yo no te lo he puesto. Hay que tener mucho cuidado. Voy a apartarlos. Ahora estoy conectando. Aquí sí ya noto un cambio. Ahora tengo el Rode Procaster, el que lo tengo hace unos días. Voy a hacer lo mismo que antes con el otro. Voy a subir. Bueno, voy a enseñar lo primero. Es un micrófono alargado, parece un pepino, por no decir otra cosa. Pesa bastante. Pesa bastante. Y en el día y medio que llevo probándolo, debo decir que sí me ha gustado. Me está gustando bastante. Y bueno, luego al final diré mis impresiones sobre este, porque el otro ya sé bastante tiempo que los tengo. Pero sobre este lo tengo hace día y medio. Voy a hacer como los otros, poner la ganancia. Poner la ganancia de la euforia totalmente al máximo, sin club liter, sin nada, sin amplificador. Y luego iré reduciendo hasta que yo no note ruido de mar de fondo, ese ruido de ambiente, ¿no? Vamos allá. Aquí el ruido es apenas imperceptible. Estoy escuchando a la gente que está en el piso de arriba andando, pero no del micrófono, simplemente el hormigón que suena. Pero no noto ese ruido, como si notan los otros. Quiere decir que este micrófono es más sordo. Ahora estoy al 100%. Ojo, estoy a tope y sin antipop. Lo noto muy leve, muy leve. Es más silencioso que el SM58 y más silencioso que el E935. Apenas, apenas noto nada. Nada. Voy a quitarle un poquito. Ahora ya nada. Ahora ya nada y ha bajado. Yo me estoy monitoreando en el búmetro de OBS y ha bajado. Y quizás me noto un poquito flojo. Recordad que en ningún momento estoy tocando, estoy tocando el nivel de audio que me está llegando de monitoreo por los auriculares. Siempre es el mismo nivel. Para tener esa referencia, nunca estoy tocando el nivel de audio del monitoreo. Aquí tengo el monitor mixer, que ya sabéis que en estas interfaces, con este botón gradúas la cantidad de audio que escuchas de la entrada, en este caso el micro, y la cantidad de audio que escuchas del PC. Más o menos está a la mitad, un poquito más tirando para el micrófono que para el sonido del PC. No estoy tocando ahí para tener esas referencias. Quizás me noto un poquito más bajito. Bueno, ahora sí me noto un poco más alto. Nada, un pelín, apenas diferencia. A ver, apenas lo muevo, medio centímetro. Y sí se nota la diferencia de ruidito, apenas imperceptible, con calma total. Voy a dejarlo por aquí, totalmente, para no dejarlo a tope. Pico, pata, pata, sandía, sábado, pum, pum. Ahora voy a hacer un pequeño popeito. Voy a ponerle el filtro. Este es el oficial de Rode, el que vende por separado. Por, por, por separado, por separado. Y es parecido a los Fone Star. La misma rugosidad. Yo diría que prácticamente lo mismo. Este sí, el filtro de Rode, sí tiene como más rugosidad, más porosidad que los Fone Star. Ahora, vamos a ponerle el filtro. Ahora, bueno, ahora ha cambiado la cosa. Ahora notáis que ya no hay ese popeo. Y, bueno, me escucho bastante bien. En referente a mi voz normal, sin cascos, es decir, cuando nos escuchamos en la vida 1.0, quizás me hace un poquito más grave, me hace un poquito más grave, pero sin llegar a apagarla. Sin llegar a quitarle un poquito de, como dice la gente, de brillo, de luz a la voz, ¿no? Vamos a leer el mismo texto de antes, para que Lorca pruebe los cuatro micrófonos. Y vosotros, en los comentarios, si escucháis con cascos, vuelvo a decir, si escucháis desde un móvil, no vais a notar diferencia. Si escucháis desde el altabolcillo de un móvil, no vais a notar diferencia. Si escucháis desde unos auriculares normales, de teléfono móvil, baratillos, no vais a notar diferencia. Es decir, tenéis que escuchar unos auriculares mínimos, ¿no? Que tenga una mínima calidad, ¿no? Para notar esos pequeños matices, esas pequeñas diferencias entre micrófono y micrófono. Así que venga. Vamos a tirarle con Lorca. Aquí me he embalado, no me llama, con Lorca. He leído otro verso. Pero decir que este sí me lo tengo que pegar, es más sordo, me lo tengo que pegar un poquito más a la boca. A la misma ganancia que el SM58 y a la misma ganancia que el E935 Sennheiser, sí me lo tengo que pegar un poquito más a la boca. Para que yo vea que el nivel de entrada de audio es óptimo. Que yo por aquí más o menos me escucho óptimo, ¿no? Como digo, me estoy monitoreando en el búmetro de OBS Studio que estoy grabando y yo veo más o menos, pues, el menos 15, menos 10, más o menos rozando el cero, ¿no? Así que sí, es un poquito más sordo. Y bueno, vamos a... con el último, el último bicharraco, que lo tengo un poquito más de tiempo desde este verano pasado, el Shure SM7B. Vamos a soltar este. No tengo brazos para ponerlos, todo lo que se vea, así que tengo que cojar uno, perdóname, tengo que cojar uno y soltar otro. Esa es la vida del que no tiene sitio físico para estas cosas, ¿no? Ahí está. Vamos a darle potencia. Bueno, aquí tenemos... Voy a darle al tope. Aquí tenemos el Shure, el famoso, el mítico Shure SM7B. Este ya trae el antipode incorporado, si queréis, se lo quito. Bueno, vamos a cogerlo de aquí para no hacer mucho ruido. Este Shure trae dos esponjitas, esta y otra más gorda, más porosa, como estas, que es ideal para hablar. Según las instrucciones que te da Shure, este antipode más finito, más delgadito, es indicado para cantar. Y trae otro, más grande que no, que se me ha olvidado sacarlo, es para hablar, ¿no? Para acercarte un poquito más al micro, pegártelo más a la boca y poder girarle un poquito más. Vamos a quitarle el antipode, que esto es muy fácil. Aquí veis, cambia la voz un poquito. Cambia la voz un poquito sin esto, sin antipode. Este no es tan roboso, uy, que me lo acerco mucho. Este no es tan roboso como este Fone Star y como el de Rode. Se ve menos poroso. Se ve menos poroso, se ve más compacto. Hay gente, yo he visto vídeos en YouTube, que no le pone ni este ni el otro. Le pone, lo deja así y le pone una pantalla antipode de estas redonditas. Una pantalla de estas de otro tipo, que no son esponjas, ¿no? Ya me entendéis. Y bueno, esto es cuestión ya de cada uno como se escuche. Yo debo decir que sí me escucho, para mi gusto, un poquito mejor sin esto. Sin esto que con esto. Sin esto, pues, Pato por... Iba a decir otra cosa. Pato, Piz, Sandía, Soraya, antipop, pop, 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 pop. Si no te lo acercas mucho, tampoco hace mucho. Bueno, vamos a ponerle nuevamente el antipop. Ok, antipop, pop, 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 pop. Y bueno, como he dicho antes, es menos, es más compacto, menos poroso que el Lofone Star o el propio oficial de Rode. Esto se coloca así simplemente, se empuja a presión y ya está. Ya he notado yo que ha cambiado. Ha cambiado a la hora de ponerle el antipop. Voy a subirle la ganancia a tope. Lo mismo que he hecho con las anteriores, sin tocar el volumen de monitoreo de mis auriculares. Y bueno, pues aquí en el número 4 le subimos esta a tope. Esta a tope y no escucho nada. No escucho... Nada de nada. El SM58 escuchaba... El E935 de Sennheiser escuchaba... El Rodecaster escuchaba... Poquitito de nada. Y este no escucho al 100% de ganancia en una Behringer. 404 HD Euphoria con preamplificadores de micro midas. No escucho al 100% absolutamente nada. No escucho nada de ruido de ambiente, de ruido blanco. Nada de nada. Ni siquiera mi gente, que he aprovechado para grabar, que están durmiendo la siesta. Así que no escucho nada. Ni entra ningún ruido por aquí. Ni el propio ruidito que hacen los amplificadores de micro, los ampli de micro que llevan las tarjetas de audio. Si le das mucha potencia, empiezan a perder, ¿no? Y a coger ruido blanco, ¿no? Y a saturar también. Pues con este, con la Behringer Euphoria 404 HD, no escucho ruido blanco. Y si me pongo el micrófono pegado, tengo que estar pegado más o menos así, un par de dedos a distancia, más o menos como el Procaster. Yo creo que el nivel es aceptable. Por contra del SM58 y el 935 Sennheiser, sí tengo que retirármelo un poquito más, ¿no? Pero bueno, no sé si notáis diferencia. Yo me noto un pelín agudo, como con el Procaster, pero quizás un agudo más apagado. Menos brilloso que el Procaster. El Procaster es un agudo un poco más vivo. Lo que noto yo como aficionado a esto, ¿no? Ya digo, no soy experto. Esta es una revisión casera. Así que, bueno, vamos a leer el mismo texto. Este es el más silencioso. Vuelvo a callarme por si vosotros, con los auriculares, bueno, si escucháis algo, me callo, lo dejo aquí tranquilo. Está al 100% en la euforia. Yo no escucho nada. Simplemente el ventilador del ordenador. Está a tope, porque se me pone el ordenador a tope. Pero no escucho nada. No escucho nada, nada, nada. Así que, bueno, vamos con García Lorca a ver el texto que comparáis qué tal respecto a los anteriores, ¿no? Voy a cogerlo donde no haga mucho ruido de manejo. Verde que te quiero verde. Verde viento. Verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra, la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne. Pelo verde. Con ojos de fría plata. Este, como veis, me lo tengo que pegar bastante a la boca porque es más sordo, más silencioso. Que para eso es este micrófono. Para rechazar. Rechazar el sonido de los lados. Rechazar el sonido de detrás. Y simplemente centrarse en lo que tú estás hablando, ¿no? Son micrófonos adecuados para ambientes ruidosos. Para gente que vive, como yo, en una calle con mucho tráfico. Y, bueno, ahora mismo ha pasado un coche. No sé si lo habéis escuchado. Supongo que no. Y, bueno, pues, yo lo he escuchado levemente. Y, entonces, está indicado para eso, ¿no? Porque si tú le hablas de espaldas, por ejemplo, si tú le hablas de espaldas, seguramente ya habrás perdido mucho, mucho de eso, ¿no? Mucho de la percepción. Así que, bueno, estos han sido los cuatro. SM7B, Rode Procaster, Sennheiser 935, y Shure SM58. Ahora vamos a verlos, vamos a verlos en un grabador. En este caso tengo el Hinderburg, que me permite, como la Behringer Euphoria 404 HD, es multipista, multitrack. Puede grabar de manera independiente cada micrófono en una pista distinta. Pista número uno, SM58, canal y pista número uno, SM58, canal y pista número dos, Sennheiser 935, canal y pista número tres, Rode Procaster, y canal y pista número cuatro, Shure SM7B. Esta interfaz multitrack puedo, en un grabador que permita separar los canales, las pistas, de manera independiente, pues por eso la he elegido, ¿no? Puedo hacerlo. Así que voy a abrir el Hinderburg Journalist y os voy a hacer una prueba para que veáis cómo trabaja. Voy a bajar la ganancia del SM7B y voy a empezar desde el Shure SM58 hacia este último, ¿no? Como llevo haciendo todo el vídeo. Venga, vamos. Bueno, aquí estoy. Un momentito. Aquí estoy con el, aquí estoy con el Shure SM58. Voy a poner la misma ganancia que antes, ahora está el 100%. Se nota ese leve ruido de fondo, ruido de mar, ruido blanco. Voy a bajarlo hasta que ya no se note. Ahora mismo yo no lo escucho a este nivel más o menos. Y bueno, vamos a proceder a grabar un pequeño fragmento como antes con este con este, digamos, con este grabador. Como veis, aquí tengo arriba SM58. Un momentito. A ver. Esto todo aquí, todo liado, los cables, pues claro. Ahí está. Tengo arriba, en la pista de arriba, el SM58. abajo, el E935 Sennheiser. Perdón. En la pista número 3, el Procaster de Rode. En la número 4, el SM7B de Shure. Si veis, aquí, mono, entrada número 1, el SM58. En la número 2, el E935 de Sennheiser. En la pista número 2, en mono. En la pista número 3, la entrada número 3 de la Euphoria, de la Behringer. El Procaster, en mono. Y en la número 4, nos queda SM7B. Mono, en número 4. Así que venga, vamos a activar la 1. Aquí veis, quizás estoy saturando. Veis aquí arriba el búmetro. Quizás le da un poquito más de ganancia de lo debido al SM58. Este programa, lo que pasa es que cuando terminas de grabar, él solo tiene una función que es autonivelar el audio. Si está muy alto porque se ature, lo baja y si está bajo porque no llega, lo sube. Así que tenéis que fijaros mayormente en el búmetro, ¿no? En el búmetro. Yo voy a intentar poner la misma ganancia en los cuatro micrófonos. Luego ya, cuando yo corte y el programa suba niveles, no le hagáis caso porque esto lo hace de manera automática. aquí veis, 1, 2, 3, 4, llego un poquito de rojo si me lo pego a la boca, satura un poquito. Así que venga, vamos a leer nuevamente el texto y una vez que tengo activado el número 1 es el SM58, voy a darle al botón de grabar. Más o menos veis hasta dónde ha llegado, veis la onda aquí arriba que todavía estoy grabando y bueno, voy a cortar, voy a cortar, ok, paro, y ha bajado un poquito quizás porque estoy pasado. Es decir que este SM58 se conforma con un poquito menos de ganancia. Si vamos aquí, 5, menos 5,7 decibeles. Ok, vamos a retroceder y darle al play. si os habéis fijado aquí en el vúmetro de abajo, en la reproducción, en la reproducción llega a menos 15, menos 12, es adecuado más o menos hasta que llegue al menos 9, ¿no? Ya del menos 9 empezaría la zona roja, la zona de peligro, es decir que estamos saturando, estamos el audio, lo estamos metiendo demasiada chicha, demasiada caña y eso no puede ser. Ahora ya habéis visto más o menos, ¿no? Vamos a bajarle la ganancia al SM58 y vamos a probar el Sennheiser 935 que está en la pista número 2. Venga. Ahora tengo en la mano el Sennheiser E935. Subo la ganancia a tope, hola, 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 ¿veis el vúmetro? ¿Veis aquí el vúmetro a la izquierda? hola, ¿cómo satura? Llegado rojo, la tengo a tope, escucho ruido de fondo, ruido blanco y así que voy a hacer lo mismo que he hecho durante todo el vídeo. Voy a bajar la ganancia de la euforia hasta que no escuche yo en mis auriculares nada. En ningún momento he tocado el nivel de monitoreo de los auriculares. Ok, voy a bajarle, ya no escucho nada, hola, hola, aquí un poquito voy a bajar un poquito, hola, venga, lo tengo unos tres dedos de la boca, dos, tres dedos de la boca, como cuando me veíais en el vídeo. Vamos a grabar el mismo texto con el Sennheiser 935 y bueno, a ver qué tal, a ver qué tal parece. Os fijáis en el vúmetro de grabación y luego abajo, aquí abajo, os podéis fijar en el vúmetro de reproducción. Ok, venga, vamos allá. No esperarse que es que me ha es que me ha reproducido la pista de me ha reproducido la pista de arriba, la tengo que haber silenciado. Ahora, vamos nuevamente a empezar, ok, venga, grabamos, ok. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra a la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Ahí tenéis, más o menos, yo creo que está aceptable. Quizás, no sé, esa leve diferencia, leve diferencia, quizás un poquito más de potencia. Si vais en la onda antes de que pare, antes de que pare, que estoy hablando todavía, y que Hinderburg de manera automática corrija niveles, si veis, la onda llegaba un poquito más arriba que con el SM58. Ahora voy a parar, Hinderburg va a corregir y bueno, luego vamos a reproducirlo. Este, si os fijáis, el Hinderburg con el algoritmo que tiene, pues me lo ha dejado en 4,1. El otro fue 5,7 menos 5,7 y este lo ha dejado en menos 4,1. Vamos a reproducirlo como el de antes. ok. Aquí veis que ha llegado hasta el 9. Si os fijáis, si habéis fijado en el vúmetro de abajo de la reproducción, ha llegado hasta menos 9, que sería lo óptimo. Pasar de ahí ya está el amarillo, pasar de ahí está ya el rojo y sería un poquito, digamos, peligroso. Ok. Así que venga, voy a mutear también esta pista. Las activo, la muteo. Y ahora vamos, voy a soltar el 935 y voy a agarrar el Rode Procaster. Vamos a ver, ahora, ahora tengo el Rode Procaster. Si tuviera muchos, muchos pies de micro y sitios, sobre todo sitios físicos, pues lo podría poner todo al mismo tiempo y no hacer hasta inventos raros. Pero bueno, tengo el Rode Procaster ahora mismo a tope de ganancia, la Euphoria, la Behringer, sí escucho un poquito, nada, una mijilla, apenas imperceptible, pero se escucha un poquito de ruido blanco. Voy a bajarle levemente, prácticamente igual que las otras, igual que el Sure S, el Sure SM58 y el Sennheiser 935. Debo decir que tengo pegado el micro prácticamente a la boca, un par de dedos y bueno, voy a bajarle nada, una mijilla de nada. Ahí está, la acabo de bajar y ahora vamos a, quizás sí se nota que yo he bajado el volumen, he bajado el volumen, me escucho más flojito, voy a darle un poquito más, quizás me he pasado. Ahora he tardado un poquito porque estaba tosiendo. Voy a bajarle un poquito, estoy al 100%, ahí estoy, más o menos. Vamos a grabar el mismo texto, voy a activar el micrófono, hola, 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 si vemos que es más silencioso y llega con la misma ganancia, llega, aquí veis el vúmetro de grabación, se queda un poquito más corto que el Sure SM58 y se queda un poquito más corto que el Sennheiser 935. Es un micro más sordo, más silencioso, indicado para grabar con ruido. Es un micro también indicado, pues si queramos, para ponerle un Claw Flitter y ponerle un Feahit, es decir, un ampli de micro, un amplificador de este tipo que nos da 25 decibelios extra por ahí, por ahí. Así que, si tenéis un ambiente, una casa con ruidos, una calle con ruidos, tanto el Procaster como el SM7B son más indicados. Vamos a grabar un poquito el mismo texto y ahora vamos a reproducir. Una vez que reproduzca, fijaros abajo en el vúmetro de reproducción, que bueno, que es simplemente el vúmetro de reproducción ya, podemos decir, como Hinderburg no lo corrige de manera automática, pues no es lo que, lo que, en crudo, ¿no? Por así decirlo. Así que, lo más fiable sería mirar ahora mismo el vúmetro de aquí, de grabación. Perdón, venga, vamos allá. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Bueno, aquí habéis visto, estoy hablando normal, no estoy gritando, sí me escucho más bajito en el monitoreo que los otros, como he dicho antes. Y bueno, vamos a parar la reproducción, a ver el Hinderburg dónde nos lo deja. ¿Ok? El primero fue a 5,7, 4, y algo el segundo. Vamos a parar. Aquí vemos, con esto sí he notado yo, debo decirlo, que cuando grabo con el Hinderburg, con el Shure SMC TV, sí he notado que tengo que darle chicha, y que cambia mucho, que cambia mucho, para Hinderburg, tanto el SMC TV como el Procaste son más sordos, son muy sordos. Si vemos aquí, me lo ha dejado en 0,2 decibelios, menos 0,2 decibelios. ¿Ok? Vamos a reproducir, a ver qué tal se escucha. Normalmente hemos visto que se queda el menos 12, un pico, ha dado un pico, un par de picos en el menos 9, que es lo idóneo donde llegue, donde llegue el máximo. Luego ya el programa una vez que exporta, tú lo puedes exportar a 10,6 a el LOOF, y ya se escucha homogéneo en cualquier reproductor. Pero bueno, para que veáis las diferencias de cómo hace Hinderburg con uno y con otro. Ahora voy a silenciar el Rode Procaster y voy a coger, agarrar el Shure SMC TV. ¿Ok? ¿Ok? Aquí tengo el Shure SMC TV, dándole ganancia, 100% de ganancia. Voy a quitarle un poquito de ganancia para dejarlo como los otros. Aquí sería para dejarlo como los otros. Veis que apenas pisa aquí en el vúmetro de monitoreo de la grabación, apenas se enciende el amarillo, se queda en azul, quizás un poquito bajo, porque como dije antes, este es el más sordo de los cuatro, más silencioso. No sé si habéis escuchado un coste que acaba de pasar para arriba. Y bueno, pues quizás con una mezcladora, con una mesa de mezcla, con una interfaz de audio que no tenga unos previos de micro potentes, suficientes, si tengáis que usar un previo de micro externo, como un Clove Litter, como un Feahit, etc. Si tenéis una interfaz de audio que se mezcla con unos previos de micro buenos, por ejemplo, la Evo 4 tiene unos buenos previos de micro para grabar simplemente un podcast. Yo diría que no hace falta porque luego en edición la puedes subir un poquito. Si vas a hacer un directo que es en vivo, el audio en vivo, quizás si te haga falta un previo micro para no quedarte corto, pero si es grabado luego en edición cualquier que usemos este Audacity, no sé qué, no sé cuánto, pues sí podemos ir subiendo, metiendo compresión, etc. Aquí estoy mostrando todos los audios en crudo. Voy a subirle un poquito más la ganancia, a ver hasta dónde me da. Ya hemos visto que en la misma ganancia que los anteriores se queda un poquito corto, veis que no pisa, que no pisa lo amarillo. Le doy a tope, ahora sí pisa lo amarillo, esto a la misma distancia, un par de dedos del filtro antipo. Y ahora veis que sí, y si le chilla un poquito, hola, hola, sí llega a lo rojo, quizás satura un poquito. Voy a quitarle un poquito, un poquito, un poquito de ganancia. Ok, aquí. Y ahora vamos a grabar el mismo texto y vamos a ver cómo nos lo deja. Pero yo digo que el Shure SM7B y el Rode Procaster en Hinderburg se comporta de manera distinta a los dinámicos más sencillos, por decirlo, al SM58 y al E935. Vamos a silenciar esta que no la he silenciado. Ok, venga. Vamos a grabar nuevamente. Vamos a eliminar esta. Ok, vamos a grabar. Ahí vamos. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra, la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Este es el texto y bueno, como veis, os digo que está prácticamente al 100% en la euforia, en la Beringuer, le falta nada, le falta un pelillo, un pelín, como decimos aquí en Andalucía, una mijilla, una mijilla, le falta para llegar al 100%, no se escucha ruido de fondo al 100%, el SM7 te ve el más sordo de los cuatro. Ahora voy a pararlo y bueno, pues vamos a ver cómo se comporta Hinderburg con esta ganancia, con este micrófono. Aquí veis que ha subido. Aquí veis que ha subido, hacia arriba. Evidentemente puede subir hacia abajo, es una contradicción, lo ha dejado en más 1,8. Aquí he tenido que subirle, ¿por qué? Porque es el más bajito, el más sordo, el más silencioso de los cuatro micrófonos. Y hemos visto que ha tenido que subirle hasta valores positivos, hasta el más 1,8. Vamos a reproducirlo como los otros, a ver qué tal suena. y a ver hasta dónde llega el búmetro de reproducción, fijarse aquí abajo. Bueno, ahí lo paramos y bueno, yo creo que ya la prueba más o menos para fiarnos ha estado digamos bien. En todos, en todos, en este, pues lo ha dejado en el Sur M58 menos 5,7. En este menos 4,1. El nivelador automático del, hablamos del del Hinderur, ¿ok? En el Procaster 0,2 menos 0,2. Y aquí en el SM57 más 1,8. ¿Ok? Así que entiende que según le está llegando la ganancia, según le está llegando al Hinderur del nivel actual de una forma distinta u otra, su algoritmo entiende que tiene que hacer una cosa o entiende que hacer otra cosa diferente. Así que, bueno, vamos a mutiarlo, también vale que me salte por error y me escuche yo nuevamente por aquí. Vámonos nuevamente a a mi careto que nos veamos. Así que voy a saltar mientras este este micrófono aquí en la mesita. Aquí estoy, aquí estoy de nuevo, he vuelto después de todo este jaleo, de todo este de toda esta marabunta. Es que tengo que meter la mano con mucho cuidado para no trapar el teléfono que está grabando a la Berenguer o tengo en un tripo de esos de Amazon baratico. Bueno, vamos a ver si veo yo cuál de los botones estoy tocando. El canal número 1 aquí con el Shure SM58. Pues, yo creo que esto estaría una comparación doméstica, comparación simplemente de aficionado, de alguien que lleva mucho tiempo grabando. No sé vosotros si habéis notado diferencia y con cuál os quedáis con el SM58, con el Shure SM58, con el Sennheiser 935, con el Rode Procaster o con el Shure SM7B. Diferencia de precios hay bastantes. Está justificada la diferencia del SM58 respecto al Sennheiser 935, al Rode Procaster o al o al Shure SM7B. Eso los expertos lo dirán. Para nosotros que somos simple consumidores y simple podcaster en mi caso y simple escucha o escuchantes no sabría decir si está justificada, ¿no? Porque al final uno nos escucha en donde nos escucha. Si tú me estás escuchando en el altavoz de tu teléfono móvil, sea el que sea, esto no ha valido la pena hacerlo prácticamente porque no vas a notar solamente nada. Si me estás escuchando en una Logitech 2.0 2.1 de esos de 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 baratillo en tu PC tampoco. Me tienes que escuchar con unos monitores de audio buenos o unos auriculares buenos para si quieres, si quieres, si es tu gusto captar esas pequeñas diferencias que dicen los expertos, esas pequeñas matices, esas pequeñas frecuencias, esa pequeña color en la voz. Y bueno, como todo como todo esto es son gustos, son opciones por una cosa o por otra. Te puedes apañar con un micrófono con un Behringer 8500 te puedes apañar con un Behringer 8500 ya esto es un hobby, ya esto es una afición, ya esto es prácticamente una droga para mucha gente. Y el tema es que bueno, que te guste salir más o menos de una forma o de otra. a lo mejor tienes un micrófono de 20 euros o menos como un Behringer 8500 y lo sabes aprovechar al máximo buscándole tu triquiñuela a la espuma hablándole de aquí de allí de lado, etc. O tienes otro micrófono de 500 euros y no sabes sacarle el rendimiento, ¿no? Como me ha pasado a mí cuando me lo he ido comprando que hasta que no me he acostumbrado a ellos pues no he sabido sacarle ese rendimiento, ¿no? Ya es cuestión de cada uno, cuestión de gustos, cuestión de necesidades, etc. etc. Aquí ya no podemos... En fin, no sé vosotros con cuál os quedáis. Yo quizás, mi opinión personal, a mí hace falta tener un oído muy experto. Ahora voy a cambiar para ya finalizar con todos. Voy a soltar el CM58 a agarrar el 935 de Sennheiser. Ahí está. Vamos a ver. ¿Ok? Hace falta, como decía, voy a bajar un poquito, hace falta tener un sonido muy experto para saber diferenciar máximo en estos tiempos que tenemos los oídos dañados por tanto reggaetón. ¿Me entendéis, no? De tanto escuchar esos bim, bam, bim, bam, bim, bam, al final no va a distinguir porque todo te va a sonar autotune. Todo te va a sonar autotune. Así que, bueno, que... no sé, dentro de lo que vosotros entendáis en el sonido, pues no sé, me podéis dejar en los comentarios cuál os ha parecido mejor para mi voz, cuál suena mejor en mi voz. Estos micrófonos en vuestra voz suenan a lo mejor diferente, te escuchas diferente, cómo te percibes diferente. No todos nos percibimos igual. A mí, por ejemplo, no me gusta mi voz y no me gusta cómo suena. A otra gente dice que sí, pero a lo mejor a ti la tuya tampoco, que es una cosa que nos pasa prácticamente la totalidad de los que nos dedicamos a grabar audio, que no nos gusta nuestra propia voz. Pero yo si tuviera que elegir uno, voy a cambiar de micro nuevamente para ya finalizar, cerrar con todo. Vamos a coger ahora el SM7B. Quiero terminar con el Procast que es el último que me he comprado. Ese era el número 3, ese era el error de que está allí abajo. Este es el Shure. Bueno, si yo tuviera que elegir quedarme con uno, como dije antes, son pequeñas. no todo el mundo vamos escuchando con auriculares de 500 euros. No todo el mundo vamos escuchando con una cosa fantástica. Escuchas con los Airpods, con los Xiaomi, con los Huawei Bluetooth, los Xiaomi Bluetooth, el Airpods Bluetooth, cualquiera, pequeñitos, son lo que son. y luego con estos, pues con uno, con otros, ¿no? Yo si tuviera que quedarme con uno, está difícil la cosa. Quizás me quedaría con el Rode Procaster. Ahora mismo, en esta prueba que voy a hacer, pero quizás estoy influenciado, no sé yo si me influencia, que es la novedad, que es el último que he tenido, y que me esté jugando mi cerebro con el oído una jugarreta, digamos, una ilusión, ¿no? Porque es el último, el que tengo más ilusión, hasta que ya, pues lo tenga más y ya lo conozca y ya lo trabaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás sí me quedaría en este momento, es decir, no me quedo con uno y tiro lo demás, para nada. Cada micro tiene su día, cada micro, si es un directo, a lo mejor te viene mejor este micro, si es una grabación para una locución, para recitar, te viene mejor este otro, si es una cosa para, con los amigos, una charla en Jisi, hay que recordar que cuando hablamos en Jisi, en YouTube, en estos sitios, el audio de internet va comprimido y ahí pierde calidad, no vais a escuchar esto tal cual, ¿no? El audio por internet va comprimido y no es fiel, no es fiel, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces voy a soltar el SM7B, voy a terminar con el Procaster y ya os digo yo mayormente lo que yo más o menos voy a pensar de todo esto. Es que se me había enganchado en la silla, el cable. Se me ha alargado mucho el video, lo siento, ya sabéis que yo soy largo de por sí, pero este se me ha alargado también bastante, así que perdonadme. Si tuviera que quedarme ahora mismo con uno, como decía antes, quizás me quedo con este, con el Roder Procaster. Pero ya os digo que cada micro tiene su espacio, cada micro tiene su momento, su ocasión para directos, para locuciones, para narraciones, para juegos, etcétera, para podcasting simple, para radio, es decir, cada micrófono tiene su su momento, pero sí y distinto y para distintos ambientes, dependiendo del ambiente elegirás uno u otro, por eso si tienes un par de ellos siempre es mejor que tener uno solo. Pero que quizás me noto dentro de que me hace la voz como el Shure SM7, como dije antes, quizás me noto que me da esa mejilla de graves, que a mí me gusta, me gusta el grave, el tono grave, pero no me lo apaga, no me lo deja un grave como sordo, por así decirlo, no es que hay palabras técnicas, no tampoco sé explicarlo, es decir, que no me quita brillo a los graves, me deja un grave alegre, un grave en vivo, un grave de saludar, buenos días, hola, buenos días, no, no me dice, hola, buenos días, depende de nuestro tono de voz también, si tienes una voz aguda, más grave, menos grave, media, si eres una chica, una mujer, un anciano, anciana, vamos cambiando la voz, las personas humanas, ¿no? Pero yo en este momento quizás me quedo con este para lo que yo hago, para lo que yo hago, en el Roderprocaster, con el pasar de los días ya a lo mejor diré otra cosa, pero ahora mismo, en este momento, me gusto, me gusta, que nunca me gusta mi voz, pero me está gustando, me ves como me la está dando Roderprocaster, y si tenéis opción de compraros uno, y no queréis gastaros el pastizal de un micro, yo que sé, el Shure mismo, SM50, el SMB, perdón, micro gama media alta, entre el, entre el Shure SM58, que es un micro de batalla fantástico, 70 años de mercado o más, el Sennheiser Mad in Germany, por cierto, el SM58 está hecho en México, el mío Mad en México, el Sennheiser 935 en Alemania, el, el de este, el Roderprocaster en Australia, y el SM7B en México también, los dos UR en México, dos mexicanos, un alemán, y un australiano, ninguno viene de China, así que, yo, si estás dudando entre el SM58, de Shure, el Sennheiser 935, y, el, Roderprocaster, ahora mismo, te recomendaría el Roderprocaster, si tienes mi tipo de voz, este, este tono, semi grave, no desigrabe del todo, te recomendaría el, el Procaster, si quieres gastarte esperra, más, el SM50, el SM7B, perdón, está ahí, pero quizás, si no quieras, no sé, tampoco, vería justificada, ahora mismo, esa inversión, teniendo este, el Roderprocaster, yo me compré ese mucho antes, el SM7B, de segunda mano, me costó baratillo, y, bueno, eh, hoy por hoy, a la hora de grabar esto, me quedo con el Roderprocaster, ya me diréis en la caja de comentarios, si habéis aguantado el vídeo, que no sé cuánto llevo, creo que una hora, si habéis aguantado el vídeo, me dejáis en la caja de comentarios, cuál elegiríais vosotros, según me habéis escuchado, con cuál os quedaríais, independientemente del precio, fijaros en, en la voz, y todas estas cositas, ok, pues nada más, muchas gracias por aguantarme, siento, que esto se haya extendido una hora, de verdad, y siento que sea así de, y siento que sea así de, una comparación casera, no, no tengo espacio, y no, no tengo otros medios, es lo único que puedo hacer en este momento, y nada, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, dale a like, suscríbete, activa la campanita para que te vese, YouTube, que ahora sí está funcionando, de los nuevos vídeos, comparte este vídeo con todo el mundo, y bueno, iré haciendo más revisiones, también, tengo algún que otro micro, de condensador, micrófonos de teléfonos móviles, etcétera, 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 según me vaya dando tiempo, pues a lo mejor ir haciendo más revisiones, muchas gracias, y bueno, nos vemos, y hasta otra, chao.